¡Buenos días! Dile hola. Marco. Marco. Mira, ahí está Mamane. Dile hola Mamane. Hola Mamane. Hola. Hola Mamane. Mamane. Me acabo de despertar. Estoy muy guarro. Yo no me he lavado la cara. ¡Ay, pero qué sucio que está! ¡Qué guarro! ¡Buenos días! Hoy es martes y mirad qué hora que es. ¿Y a qué hora se despierta mi pichuchi? A las 11. No sé qué ha pasado esta noche, la verdad. Porque, bueno, se ha ido a dormir tarde a las 10 y media, 11 menos cuarto. No sé si os pasa o... ¿Soy solo yo? ¿O es solo Marco? ¿O no sé? Desde que ha cambiado la hora, Marco se ha portado súper raro. Esa misma noche no ha querido ir a dormir. Ha llorado un montón. Y el día siguiente la siesta también. Y por la noche... Ayer se portó un poquito mejor, pero aún así lloró. Que para él eso no es normal. ¿Qué tiene Mamane? ¿Dedos? Mira. Uno. Dos. Tres. Tres. Patro. ¡Chichín! ¡Chica, chica, chica, chica! Uno. Dos. Tres. Tres. Patro. ¡Chichín! 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 Le gusta cerrar los dedos. A ver cómo cierra los dedos. Cierra. ¿Era así o era así? Que no me acuerdo cómo se lo se hace a papá. Tres. 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 Patro. ¿Y este? ¡Chichín! ¡Chichín! Te quita, hombre, cuántas veces quieres que te lo cierre. ¿Verdad? ¿Se ha empatado mi chico? ¿Por qué se ha empatado mi chico? Dirás a los chicos que Bubulina te ha dado un besito esta mañana. Nos ha dado Bubulina un besito esta mañana, mi chica linda. ¿A que sí? Gordita, preciosa. ¿Tienes hambre? Bueno, y hoy estoy súper animada porque pone que van a ser 19 grados y eso para mí es una maravilla. Y estoy esperando a mi hermana que venga con la peque. ¿Estás enfatado con mamá? ¿Sí? ¿Qué te como? ¿Sí? ¿Va a venir Tushi? Todo eso asombrado. Sí, babá no está. Babá está trabajando para mantener la familia. Babá, sí. Marco, ¿va a venir Carla? ¿Viene Carla a verte? ¿Viene Carla y mami? Se pone súper contento cuando ve a Carlos. ¿Tú qué quieres, Bibica? ¿Tienes algún juguete por ahí? Siempre falta la mami. Venga, enséñalo, mamá. ¿Qué quieres? A ver qué quiere Bubulina. ¿Qué tiene Bubulina? Dos juguetes. ¿Quieres esto? ¿Sí? ¡Muy bien! Bueno, pues ya Bubu tiene su juguete y Marco necesita su biberón. Así que allá vamos. ¡Ceja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tame la pared. ¡Gracias! 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 ¿Y tenemos un bebé aquí también llorón? Sí, solo tenemos bebés llorones nosotros. ¡Marco! ¡No hay ninguno que esté tranquilo! ¡Calla! ¡Carla! ¡Mamá! ¡Carla! ¿Sobre la puerta del Calá? ¡Carla! ¿Quién es tú? ¿Cómo te llamas? ¡Carla! ¡La puerta del Calá! ¡Carla! ¡Carla! ¡Bubu! ¿Tú cómo te llamas? ¡Bubu! ¡La puerta de Bubu! ¡Qué maravilla de día hoy, por favor! ¿Cuántos grados hacen, Dana? ¡16! ¡17! Pero ponían 19, ¿no? Hacia 16 y medio cuando hemos venido y... Hoy al mediodía. Me estoy asando, pero de verdad es que hoy por la tarde voy a salir de manga corta. ¿Qué has hecho? Me quito estos porque los he dejado mucho. Que se estaba haciendo hoy mi hermana... Bueno, se ha hecho la prueba de... De la glucosa. ¿Pero de nada los resultados te vas a dar? No. Ah, el día 4 del cumple de Marco. ¿Sí? Marco, como no vienes con suerte, le has cagado. ¡Qué bien se lo pasa a mi chico! ¡Marco! ¡Chichi! 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 Este no atiende en ningún momento. ¡Uy! ¿Ya estás aburrido del carrito? Y está todo el rato que se quiere salir del parque. Yo creo que no le ha gustado el parque. Marco, ¿dónde vas, hijo? ¿Te vas a caer? ¿De verdad que te vas a caer? No. Vamos para adentro. Mira, te va a enseñar mamá por donde te puedes subir al columpio. Ven, ven, ven. Ven, ven con mamá. Ven, ven. Ay, de mamá. Mira, mira. No sufras. Venga, vamos. Corre. ¿Aquí? Mira, vamos aquí arriba. Sube así, muy bien. No, él quiere salir del parque. Vámonos, que Marco se quiere ir. ¡Uy! Carla, ven aquí. Ven aquí. Ay, ay, gol. Te lo trae mamá ahora, mía. Venga. No sé por qué la gente aquí no pone una puerta en el parque para que no se salgan los niños. ¿Y tú dónde estás? Vámonos, venga. Que pasa mami, no se oye demasiado fuerte. eğiii!! ¿Y esos pelos de loco? Bueno chicos Siento haber estado Desaparecida estos días Y es que estuve un poquito liada Un poquito estresada Y bueno, no os quiero contar absolutamente nada De momento porque No es nada seguro Pero bueno Me está dando bastante dolor de cabeza Lo que estoy pensando En hacer Y como que no he tenido ánimo para grabar Ni tiempo Pero bueno, ya es Semana Santa Ya está Leo en casa también conmigo Me ha ayudado un poquito con las cosas Y pues ya tendré tiempo de grabar un poquito más Así que lo siento mucho por haberme atrasado Con los vídeos Ya han pasado como 4 días que no subo vídeos Y normalmente subo cada 2 Y bueno, no os quiero ocurrir mucho Son las 11 de la noche Ahora mismo Estoy sola en casa con el pichuchi Porque papá Leo Se ha ido de fiesta Pues sí Ha salido con los chicos Y nos ha dejado en casa Pero lo bueno es que ha salido súper temprano O sea, ha salido desde las 5 y media Creo que eran de la tarde Y son las 11 Y me ha prometido que si sale así tempranito Viene también tempranito Tempranito serán a las 12 O pasadas O una Porque cuando salen a las 9 y 10 Llegan a las 6 de la mañana Y como ya sabéis A mí no me gusta estar sola en casa De hecho pensaba irme A casa de mi hermana Pero como me ha dicho que viene temprano Digo bueno No me voy a morir 2 horas de noche Pero bueno A ver a qué hora viene Mañana os voy a contar Por la mañana Oh, 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 oh En aquí, bicho En aquí, bicho Guapo Marco ¿Cómo levanto esto así? ¿Cómo levanto esto así? Mi cabrón Mi cosita A ver, tíralo todo Venga, como lo tira Marco todo Tíralo Tíralo, mamá Tíralo Así, la ropa Nos acabamos de cambiar en pijama Y esta es la ropa para lavar ¿Verdad? Tíralo Tíralo que está sucio ¿Culo gordo? ¿Culo pollo? Así no me estás ayudando ¿Eh? Dale un besito a Bu Un besito a Bubulina Le da un besito a Bubulina Mi chica Que se está portando tan bien Tan bien Esta mañana le ha dado besitos a Marco En la mano Ay, yo Ay, yo Yo he hecho el chupete Ay, madre Se me está Se me está haciendo tan grande Que yo no sé Cuando ha pasado el tiempo De verdad Os juro Que a veces le miro Y parece que me entiende Eh, no sé Me veo dentro de nada Hablando con él En plan Ay, Marco Hijo, siéntate un ratito Que estoy cansada Venga, ven con mamá aquí Que se sienta aquí conmigo Y no sé De verdad Lo veo enorme Lo veo grande Mira, mira, mira Mira el bicho Mira el bicho Y por la noche De darle de brindar Y no sabéis El pollo Que me ha montado O sea Ha estado llorando Como media hora Pero Pero llorando O sea Llorando en brazos Llorando en la trona Llorando en el suelo Hasta le puse las zapatillas Y le abrí la puerta Y le dije Vamos a salir fuera A jugar Habían niños fuera No ha habido manera De que se quede en el suelo A andar El solito Nada Uy Llantas y llantas ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando te despiertan Este es como yo Si no me termino De hacer el sueño O sea Y me despiertan Tengo una mala leche Dios Que no sé De dónde la saco Y este creo Que se parece a mamá Tiene una mala leche También Y bueno Como se ha despertado A las siete Y aún estaba así Como Y bueno pues Ahora han pasado cuatro horas Quería que dormiera Sobre las diez y media Pero como he visto Que no tiene mucha hambre Dije Bueno Me voy a esperar un poquito Así toma el biberón entero Y bien Y ya que le subo a la cama Me subo yo también Porque estoy reventada Además de ver un poquito La cabeza Por el viento Que ha hecho hoy fuera Ya sabéis que a mí Eso me afecta bastante El aire El viento La corriente El aire acondicionado A mí me revienta Así que nada Estoy con dolor de cabeza Y bueno Os dejo Ya veremos Que temprano Llega don Leonardo Mañana os cuento ¿Te hago café? ¿Te hago café? ¿Te hago café? ¿Te hago café? Se vuelto a dormir Vaya Marco Bueno Ya nos hemos despertado Bueno Yo y Marco Ya son las 10.25 Pero nos hemos despertado A las 9.30 Por ahí El nene se despertó Bueno Voy a hacer un café Para mí Porque creo que se acaba de volver a dormir Por cierto Llegó a las 12.38 Así que cumplió con lo que ha dicho Menos mal Lo que le he dicho Si quieres volver a salir Más o menos O sea Más o menos Más te vale cumplir con lo que has dicho Y bueno Lo ha cumplido Así que Estoy contenta Porque ha llegado a dormir Toda la noche Entonces Hoy no va a estar Reventado Y vamos a poder hacer cosas Aunque el día no pinta muy bien Creo que anoche ha llovido Y Chuchi ¿Qué haces tú ahí? ¿Quién está ahí? Mira Ve, ve Mamane Mira a ver si está ahí Mamane Llámala Mamane 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 Ay, ay, ay Ay, mi chico Ay, mi pelo ¿Cuándo me voy a cortar el pelo? Marco ¿Cuándo crees que va a ser ese día? Mamane Mamane Papá 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 Marco Marco Di coca Di coca 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 Bravo Coca Coca Mi padre es caca Estoy intentando que diga mamane y coca Que son mi padre y mi madre Para que aprenda a llamarle si no hay manera Hola, hola, hola ¿Cómo puede hacer esto con esta edad? Ven, me he dejado sola Mira, las tostadas ya están y se me van a enfriar, ven Marco, toma Ahí está cerrando la puerta de la costilla Ven, ven Ven con mamá un ratito Ven con mamá un segundo Vale Se abre ¿No se cierra? Ven, ven, ven con mamá Ven, vamos a enseñarle a los chicos Cómo haces tú con los deditos Mira, mira Uno ¿Este quieres? Este Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Otra vez Uno Dos Tres No, no lo saques Tres Vale Oye, hay un fallo A ver Empieza Uno Venga Uno Dos Tres Patro Y ching Muy bien Muy bien Bravo Bravo, mami Bravo Uy, uy, uy Uy, has tocado el zoom Nos vemos muy de cerca Y mamá tiene muchos granos en la cara Y se me van a ver los granos Vamos a decirle a Bubulina Buenos días, Bubulina ¿Qué quieres? ¿Un palito? ¿Un palito? ¿Un palito? ¿Sí? Mira, vamos a darle a Bubulina un palito Espérate Toma Muy bien Y ahora Me voy a lavar las manos Y me voy a hacer las tostadas Que ya están Por ahí Frías Así que Los voy a volver a meter Y No se me quedaba Mantequilla Que si no Marco Claro Es que tú tienes que buscar la basura Mira, yo he metido Lo de Bubu Porque no le quedan palitos Y él lo ha sacado Para jugar Bueno ¿Y qué planes tenéis Para Semana Santa? Chicos Que por cierto No os he dicho Feliz Semana Santa No estoy acostumbrada Con eso de que Toda la semana Es Semana Santa O algo así Porque si no Pascuas Para mí Es el domingo Que es En Rumanía Es el domingo siguiente Que de hecho Es cuando vamos a celebrar El cumple de Marco Así que Nada Nosotros no tenemos plan Pero bueno Con que tengamos días libres Y estemos juntos Como familia Estamos súper contentos Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé Hola bebé ¿Te gusta mami? Ay que se me va a ser DJ O Heiber El Heiber O conductor de helicóptero O bombero ¿Bombero con cascos? ¿Eh? ¿Bomberos con cascos? No porque le gustan los extintores Ah bueno Pero yo me refería A los cascos Bueno Acabamos de llegar a casa Bueno Luego os voy a enseñar Lo que hemos comprado Que son las helicitas Básicas Para hacer el cumple Del chiquitino este Chiquitino este Que se enfada Vete la nariz aquí Vete la nariz aquí Vete la nariz aquí Ay 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 Veréis La cuenta atrás Jajaja Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Bravo! ¡Chup! ¿Cuál de este? Uno Dos Tres Cuatro No, no Te falta uno Te falta uno Aquí, aquí Cinco ¡Bravo! Bueno Vamos a tardar así Tres horas Ahora vas a estar con las de ¿Ven? Está todo el día así Todo el día contándome los dedos Venga Uno Dos Tres ¿Cuál es el tercero? Ese ya lo he metido Ese Tres Cuatro Y cinco Y cinco ¡Chup! ¡Bravo! Ya está, ya está ¿Tendremos que merendar? ¿Tendremos que merendar? ¿Cómo no vamos a merendar? Son las seis y media Venga Vamos a merendar frutita Aquí está Tu potito Que ya lo teníamos Mirad La comida Que se la comida Que se la ha comido El camino Me llevo un yogur Una cuchara Un pan de leche Me llevo de todo Y la frutita De viaje ¿Te gusta eso, verdad? A ti Bueno Esto ya lo llevo Esto ya lo llevo Vamos a comer La frutita Ahora Mmm Que rica Esta Maco Bueno De hecho creo que nos va a enseñar ¿No? Porque está por llegar Y Por cierto Que este domingo El día de Pascuas Vamos Y en Rumanía Es el santo de mi hermana Y le he comprado En H&M Una camiseta A ver si puedo Coger la cámara así Una camiseta de embarazada Nada Súper baratita Bueno Súper baratita No quería que la viese Es muy mona Además que las cosas de embarazadas Como que molan mucho Así Se ve la tripilla ahí Me costó 14,99 A ver si le gusta Y le he comprado La XS Que no sé si le vendrá En la tripita Porque como ya la tiene grande Está de 6 meses Ya voy Ya voy mami Ya voy Ay ¿Qué más he comprado? Bueno La camiseta Esa básica De Leo Y de mi puñado Porque Me tengo que poner Este fin de ya Con las camisetas Para personalizarlas Y A ver Necesito la cuchara Toma 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 Bueno La primera cuchara Siempre tienes que cerrar los ojos Luego te gusta Claro Bueno ¿Y qué más os iba a contar yo? A ver Sigo sin encontrar El globito este Que pone Número 1 Cumpleaños No metas la mano aquí Por favor En el chino Digo que no lo encuentro Porque en tienda vale 9 pavos Y es que en el chino Vale 3 Me da rabia Comprarlo por 9 pavos Luego ¿Qué me falta? Ah Mañana vamos a ir a casa De mi suegro ya Para arreglar el salón Y dejarlo limpito Para el cumple Y vamos a llevar ya La decoración Y a ver si podemos Dejar alguna apuesta Ya Para que luego El fin de semana Que vayamos No nos cueste tanto Hacer las cosas Porque a mí no me gusta Hacerlas con prisa Toma Mmm Que rico mi chico Ay Y las benditas orejas De Mickey Mouse Que no las encuentro En ningún sitio Y cuando no las necesitaba Las veía todos los días Pues eso Toma Mmm Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!